¿Cómo dice? ¡Ay, qué! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que dice? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, qué! Dicen, en mi cuarto Un tatuaje En mi cuello Un rosario Un rosario negro y amarillo El color de mi barrio ¡Niños pobres! Puro corazón Ese maldito Concho Ese chusma Todos los niños pobres Hoy presentes Allí en Lusa Tienes a sacar la bota Sacan la pipa Esta noche Todos los niños pobres Hoy en su terreno ¡Ese chusma! ¡Ese es pa' aquí! Ya nos acompañan filmaciones ¡Cano! ¡Cano! Siempre los mejores eventos ¡Sí, señor! Dicen, saludos Para los niños pobres Hoy en su aniversario ¡Es pa' aquí! Dicen Ya nos acompaña La gente de Nunchuk ¡Ay, güey! No los veo No los veo Dicen Y esos sonidos En bajo en latino No se asgacho Y mando un saludo Hasta en el gabacho Parece maldito chusma Ese mi carnalito chusma Ese cigarrito Los ángeles ¡Ey, güey! Les apaguen las luces Y que ni un perro ladre ¡Wow, wow! Porque llegaron todos sus padres ¡Todos los! ¡Batas, batas, batas, blacos! Ese es un muchestar Esa es la cara El Scrappy Desentrecorra Y arete La marihuana Es la más buena Eso lo dice Más marihuana Es el poncho Dice cuando fumas una bota Dice cuando fumas La bota El humo te hace llorar Esa noche Todos los niños pobres De corazón Ya no demaguey Hoy contigo Sonido y imagen latino Somos como el pino Crecimos Y crecimos Nadie nos puede parar Toda la rrr Rosa loca Todos los niños pobres Ese chusma es poqui Ese cigarrito Atena quele Vámonos para Siempre juntos Rosa loca Niños marihuanos Pobres mexicanos Somos y seremos niños pobres A huevos y más a huevos Todos los Niños locos De lleno de maquill Dicen que dejen de criticarnos Porque nada más Hablan por hablar Y no saben Cuál es el Guay guay Mejor Ni se los ocurre acercarse A nuestro barrio Porque homies No saben No saben parar En la hora Y a los putazos Ya se vagoniza Último tema Nos vamos al escenario Ya viene Y ya viene Javier Es un declaro Y ya viene Ya viene Y ya viene Los galleros Dinos El numerito